Bienvenidos a Campus Informativo, el noticiero de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Estos son los titulares de las noticias más importantes para hoy. Pensando en la comunicación y el rol de los medios en la sociedad, la Catedra Unesco se realiza en la Universidad Javeriana desde hace 21 años. Las nuevas plataformas informativas ampliaron el panorama de la televisión análoga en Colombia. La relación entre memoria colectiva y narrativas mediáticas se analizó en la Catedra de Unesco de Comunicación. Desde hace 21 años en la Universidad Javeriana, la Catedra Unesco de Comunicación busca contribuir al mejoramiento de la formación de profesionales, investigadores y docentes de América Latina. La Catedra Unesco de Comunicación Social de la Universidad Javeriana se creó en 1994 y se define como un espacio académico para promover la reflexión sobre las problemáticas de la relación entre comunicación y cultura. Hemos realizado seminarios, cada año hacemos un encuentro nacional que poco a poco se ha constituido en un punto de referencia para la comunicación en el país. Y se ha convertido en un espacio de encuentro de estudiantes, de profesores, de investigadores de diversas regiones del país. El objetivo de la Catedra es abordar temáticas de carácter interdisciplinario en el contexto de relación entre comunicación y educación de América Latina. También fomentar la producción y socialización del conocimiento mediante acciones de investigación y docencia. Por la Catedra han pasado conferencistas, invitados nacionales e invitados internacionales de la talla de Miquel de Moragas, de Jesús Martín Barbero, de Germán Rey, de Omar Rincón. Y también, por otro lado, en la Catedra hemos realizado publicaciones. A la fecha tenemos 10 libros publicados y estamos haciendo una memoria audiovisual. Después de 21 encuentros anuales, la Catedra UNESCO ha discutido diversos temas a lo largo de su historia. Desde los espacios culturales y de comunicación en 1994, la sociosemiótica de los medios y la cultura en el 2000, a la prensa centenaria en el 2011. Las narrativas mediáticas son la base comunicativa de la construcción de memoria. En la Catedra UNESCO se revisó la misión de narrar la memoria colectiva a través de la televisión. Las narrativas, como comunicaciones con sentido, permiten la producción de memoria colectiva para interpretar la realidad. Todas las memorias son narrativas. Para que la memoria exista tiene que ser narrada. Hay que contar la realidad del conflicto en Colombia. Ahora bien, a nivel audiovisual también hay que contarlo. El problema está en que, actualmente, se ha comercializado la idea de la memoria histórica, lo cual muchas veces produce aún más olvido. Hablar del comercio de la memoria es hablar de eso que Piernor habla de la bulimia de la memoria. Ahora hay muchas memorias y hay que replicar muchas memorias. Y entre más memorias haya, menos memoria hay. Hay más olvido. Los estudiantes asistentes a la ponencia sobre la construcción de memoria colectiva colombiana a través de las narrativas televisivas nos dieron sus opiniones al respecto. Me parece pertinente que ese tipo de trabajos se estén realizando, ya que estamos en un proceso muy importante en el país referente al post-conflicto. Despertarnos a decir que ha llegado la hora de tomar conciencia sobre las narrativas que están siendo emitidas en los diferentes programas, bien sean públicos o privados que tiene el país. Comprender que la memoria debe ser narrada en los medios de comunicación es importante para el desarrollo de la paz, la reconciliación y el post-conflicto. Educación, información y entretenimiento fueron los criterios para examinar la televisión pública en los espacios de participación y reflexión que abrió la Cátedra UNESCO de Comunicación. La televisión comercial ha causado una revolución por su constante búsqueda y aumento de rating, retando así a la televisión pública y dejándola en crisis. Belén Igarzábal, investigadora de medios, se cuestiona y plantea la reinvención de la televisión pública. Es muy importante desde la televisión pública estudiar e investigar los públicos y cuáles son sus consumos culturales y hablarles también en esos términos, pero en formatos y narrativas que sean atractivas e incluso que compitan con la televisión comercial. Durante el seminario que se desarrolló en el Auditorio Félix Restrepo de la Universidad Javeriana, los participantes entre estudiantes y profesores de diferentes universidades tuvieron la posibilidad de idear programas televisivos que se acoplen a las exigencias actuales. Nos ha aportado elementos valiosos para analizar, entender y poder también producir una televisión pública que no sea aburrida, que tenga audiencias, que establezca el vínculo entre los formatos, los contenidos y los públicos. El seminario profundizó en la estética del contenido, estructura narrativa, diseño de formatos, audiencias masivas y consumo cultural, reflexionando sobre los desafíos actuales para la televisión pública. Germán Rey, maestro en periodismo y teórico de la comunicación, fue el encargado de abrir la XXI Cátedra UNESCO. Los nuevos modos de pensar la televisión pública en las pantallas digitales fue la encargada de inaugurar la XXI versión de la Cátedra UNESCO de Comunicación, la cual fue dirigida por el catedrático Germán Rey. Bueno, lo que yo intenté fue tratar de mostrar la relación entre lo que podríamos llamar la televisión del pasado y la televisión en el presente. La televisión del pasado, básicamente dos décadas, 1980 y los 90, y después la televisión que empieza a generarse, sobre todo a partir de la invención de las multipantallas, las plataformas e internet. Desde la década de los 80 hasta la actualidad, la televisión ha sido un medio versátil y cambiante, gracias al desarrollo de narrativas y la evolución que ha tenido desde la invención de las multipantallas e internet, cambios que se han dado en la era digital. Es fundamental para que existan las industrias creativas, que la gente acceda a ellas, que la gente las disfrute, que haya acogida por parte de la gente. En ese sentido, yo manifestaba en mi intervención ayer, que durante los 80 y los 90, la televisión era realmente un fenómeno masivo, un fenómeno social, un fenómeno que incluso hacía que la gente definiera sus rutinas de vida por la telenovela, por ejemplo. La apropiación es lo que hace la gente con los productos culturales, no solamente que los vea, que los lea, que los escuche, sino las recreaciones que hace con ellos. Esta conferencia finalizó con la idea central de que lo que ocurre con la televisión no es un declive que la va a llevar a su desaparición, sino que más bien se trata de la decadencia de cierto tipo de elementos que le dan paso a múltiples soportes y otras formas de ver y hacer televisión en Colombia y en el mundo. Una crítica a los usos de la televisión pública, sus protagonistas y sus contenidos fueron presentados en la conferencia principal del segundo día de la Cátedra UNESCO. Reflexiones sobre los diferentes modelos de apropiación de la televisión pública en América Latina, expresiones de identidades ciudadanas y nuevos formatos fueron expuestos por el crítico colombiano de televisión Omar Rincón, en una apuesta por generar inquietudes alrededor de los contenidos de la televisión pública, cada vez más cercanos a la televisión comercial. Lo principal yo creo que ha sido que el protagonista tiene que ser el ciudadano, es decir, la televisión casi siempre estaba expuesta como que el ciudadano es el que le roban, el que le pasa siempre las cosas, mientras que lo que decía el conferista, el entrevistado, es que el ciudadano tiene que pasar a ser el héroe. En comparación con televisiones públicas culturales de otros países latinoamericanos, Rincón propone un paso de consumidor a ciudadano y una entrega de las herramientas de participación para hacer y disfrutar de la televisión a través de las nuevas tecnologías y los formatos innovadores. El criterio de la televisión pública no debe ser la del éxito, tampoco me parece que deba ser la de llegar a públicos masivos, sino de hacer realmente una televisión de una muy buena calidad, precisamente en un contexto de democracia. La televisión es para entretener, pero también es un espacio para vernos reflejados, para entender mejor quiénes somos. Explorar las nuevas transformaciones de la televisión en el país desde lo análogo a lo digital fue uno de los temas centrales en la versión número 21 de la Cátedra Unesco. Llevar la tele al escenario digital, la tele en red y la convergencia de participación e infoxicación fueron los puntos de discusión en el espacio de las nuevas plataformas informativas durante la Cátedra Unesco, partiendo desde la calidad de la información y la evolución que ha tenido la televisión en los últimos años. La televisión en su evolución ha ido cambiando tanto las formas y posibilidades narrativas, sus posibilidades técnicas y las alternativas para que los ciudadanos participen y se relacionen con lo que la televisión produce y con lo que la información que se hace a través de la televisión genera. El evento, que tuvo una fuerte participación durante tres días, logró movilizar a los asistentes a ejercicios de evolución digital por medio de las nuevas herramientas tecnológicas, con el fin de concientizar que la televisión en Colombia hoy se puede hacer de distintas maneras. La investigación es un reto, somos quizás muy, a veces livianos en ese tema de la investigación, nos quedamos muy cortos en muchas oportunidades y obliga a que sea un sujeto que se piense además, así nos duela mucho, como un sujeto que pueda hacer varias cosas a la vez, es decir, una persona que pueda manejar equipos, que pueda construir historias, que narra historias y que sepa, digamos, operar toda la tecnología. La cátedra fue un espacio para el debate y la presentación de nuevos productos por medio de herramientas colaborativas y de convergencia que han permitido la evolución de la información análoga a la digital. Dentro del grupo de trabajo, narrativas audiovisuales y televisivas, hubo representación de cuatro universidades diferentes, incluyendo a la Universidad Javeriana. El análisis de la propaganda publicitaria de las campañas electorales en Colombia fue la ponencia presentada por Miguel Mendoza, docente e investigador de la Universidad de Boyacá, cuyo objetivo es mostrar las transformaciones de las propagandas a través del tiempo. Se hace un trabajo, una pesquisa a partir del año 1990, donde se recogen unos spots electorales de los candidatos del momento hasta el año 2010. La segunda parte del trabajo parte ya, digamos, de los spots de la nueva generación, que es todo el cuento de la interacción, la era digital, y eso tiene que ver con las TIS, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las mujeres ya no son el único objeto para persuadir al público, pues los hombres se han consolidado como nuevo elemento publicitario. Este trabajo investigativo fue propuesto por Mónica Vaquero, docente de la Universidad Javeriana. Últimamente la publicidad ha recreado al hombre contemporáneo como un sujeto heterosexual, ubersexual y tiene otras manifestaciones de lo masculino. La propuesta mía recoge esas nuevas narrativas del consumidor contemporáneo. El objetivo de este grupo de trabajo es visualizar nuevas narrativas audiovisuales aplicadas en distintos campos. Cualquier opinión o sugerencia puede hacerla llegar a ortegonge.edu.co Esto ha sido todo por hoy en Campus Informativo. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!